La madre había dejado a la niña durmiendo mientras ella estaba en una fiesta. El espeluznante suceso ocurrió en el municipio de Cathernlock, Sudáfrica. Al llegar con su nuevo novio a las 6.30 de la mañana, como indicó la dueña de la vivienda, mamá Ceci, la madre encontró los restos de su bebé sobre la cama. En un principio, la madre de 26 años de edad alegó que la niña había muerto quemada, pero los vecinos que habían acudido momentos antes explicaron que su lengua, ojos y dedos habían sido comidos. Además de que había partes de su cuerpo que faltaban y tenía mordeduras y heridas que fueron infligidas por los dientes afilados de las ratas, testigos incluso comentaron que la mujer se había llevado con ella a la fiesta al hermano gemelo de la bebé. Mamá Ceci explicó que esta es una zona donde existen muchísimas ratas y que la madre solía dejar a los niños solos continuamente para salir de fiesta, mientras que estos se quedaban llorando hasta que se dormían. La policía confirmó que la bebé murió por mordedura de las ratas. La madre fue arrestada por negligencia infantil. Esta no es la primera vez que ratas gigantes causan la muerte de personas en Sudáfrica. En 2011, dos niñas murieron en otros dos incidentes tras hacer comidas vivas, una en la ciudad del Cabo y otra en Sudáfrica. Ese mismo año, una abuela de 77 años murió después de que su rostro fuese roído por estos animales mientras dormía. ¡Hasta la próxima!